Chicos, noche de actualización es la de ayer, bueno, tarde-noche en España y en algunas ciudades europeas y por supuesto, pues supongo que un mediodía intenso en muchos países latinoamericanos porque no solo sale OS X el capitán del que os hablaremos dentro de un ratito sino también una nueva versión de iOS, iOS 9.0.2 también con una nueva versión beta de iOS 9.1 de la que también os hablaremos dentro de un poquito Os vamos a contar qué novedades hay en esta actualización 9.0.2, comenzamos Bueno, lo primero que quiero hacer antes de meterme con las novedades es pedir disculpas por no subir este vídeo ayer los que me seguís en Twitter sabéis que ayer estuve enfermo, estuve bastante mal de la vacante y tampoco es que esté mucho mejor hoy, pero me veía la obligación de hacer este vídeo por vosotros y sobre todo porque me gusta hacer vídeos de actualizaciones de iOS así que vamos allá, vamos al grano hay que decir, Apple está haciendo un buen trabajo con actualizaciones tras actualizaciones de forma seguida porque eso no indica que iOS 9 esté verde sino indica un compromiso por parte de Apple en arreglar y en mejorar la experiencia de los usuarios lo más pronto posible no olvidemos que según Apple, iOS 9 ya ha alcanzado más de un 50% de tasa de adopción lo que significa la tasa de adopción de momento más rápida de la historia de lo que llevamos en cuanto a versiones en el plazo que llevamos desde que salió iOS así que significa que Apple se está volcando mucho en esta versión ¿qué novedades encontramos? voy a leer rápidamente la nota de la actualización dice así solución de ajuste de red de datos móviles para las aplicaciones también una solución de activación con iMessage había algunos usuarios que tenían problemas solución de errores de seguridad y respaldo manual en iCloud solución de rotación de pantalla al recibir notificaciones eso me había pasado y es verdad que lo han arreglado y mejoras para la estabilidad de la aplicación Podcast yo particularmente soy un usuario de esta aplicación y sí que había visto que en algunas ocasiones la aplicación de Podcast crasheaba y no funcionaba correctamente de momento el tiempo que he estado usando esta aplicación en iOS 9.0.2 parece que se han arreglado el problema ahora en cuanto a términos de batería no tenemos muchos más datos al respecto porque apenas ha pasado un ciclo medianamente completo de carga para poder sacar conclusiones pero se espera que la batería sea muy similar a iOS 9.0.1 que ya mejoró respecto a iOS 9.0 no sé si os habréis enterado de que recientemente se descubrió un fallo de seguridad en iOS 9 que hacía posible que los usuarios podrían acceder por ejemplo a las fotos de tu librería de fotos sin tener siquiera el código de desbloqueo lo hacían a través de Siri y demás parece que este fallo de seguridad ya también ha sido solventado en iOS 9.0.2 en cuanto a velocidad del sistema ya digo, yo le noto bastante fluido ya lo notaba en iOS 9.0.1 sí que ciertos fallos con las búsquedas siguen fallando sigue siendo algo típico en iOS 9 desde que lo hemos instalado y supongo que esto sí que vendrá ya optimizado en la versión final de iOS 9.1 que veremos el mes que viene para todos os voy a dejar en la descripción de este vídeo un vídeo de un canal americano que a mí me encanta donde ha comparado iOS 9.0.1 con iOS 9.0.2 en todos los equipos desde el iPhone 4S hasta el iPhone 6S para que veáis la diferencia de velocidad que hay entre ellos por si tenéis un iPhone 4S, un iPhone 5 o un iPhone 5S y os estáis planteando actualizar o no que veáis en cuánto afecta al rendimiento del equipo esta actualización también tengo que decir que Apple junto con esta versión ha dejado de firmar iOS 8.4.1 y iOS 9.0 por tanto ya no es posible hacer un downgrade así que nada chicos espero que os quedéis informados en la descripción os estamos dejando más datos al respecto sobre esta actualización así que visitadlo por si a lo mejor en los momentos en los que estoy subiendo este vídeo me he olvidado de algún dato que sí que completaremos aquí abajo nos vemos chicos un like si os ha gustado suscribiros si no lo estáis y dentro de un ratito más vídeos con la actualización beta de iOS 9.1 y también con detalles sobre la actualización de OS X El Capitán gracias nos vemos porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo